A ver... No... Cuando yo te digo, para, para... Ah... Y como funciona el... El pico... Yo he dicho lo mismo con el hacha... A ver... El hacha me lo puedo esperar... Pero el pico... A picar piedra... Si no... Es que supuestamente estoy en una mina de cobre... Que se tengo que... Y hago... O algo... O sea que el tema de la comunicación va a ser un problema... Eh, si... Pero me encanta... Si, porque para ti Iván se ha ido... Eh... La verdad es Iván... Iván... Por poco te digo Robert antes... Te lo juro, me iba a salir del alma... Y ha sido como... No me acuerdo de su nombre... Cariño, ya me he quedado sin pantalones... Ya, baja... Me he quedado sin pantalones... Por quítatelo... Este servidor tiene un detalle muy bonito... Eh, eh... Pone cobre... ¿Dónde pone cobre? Te pico... Te pico todo el cobre... ¿Dónde está el cobre? Aquí hay cobre... El negro... Vale... ¿Ahora qué prefieres? ¿Un chaleco o una camisa? Me encontró cobre... Vamos... No sé a quién le puedo vender el cobre... ¡Pero tengo cobre! ¡Eh! ¡Eh! Ese... Mira, para bueno echarle que viene que hay una chaqueta... Si, puedes ponerte echarle que chaqueta... Compra eso ahora mismo... Vale... Así me gusta... Pregunta al millón... ¿Y con el cobre qué hago? Lo vendo a... Tiene que ser una larga... Un poco más larga... Yo te dibujo... Hay una cosa... Hay una cosa que me ha flipado... Del... Servidor que no he visto en otros... ¿Cuál? Tiene... Tiene cosas RPGs... No sé qué es eso... Eh... Pues... Nivelación en todo el aspecto de trabajos y demás... Mmm... ¿Y este cariño entonces? Sí... Me puedo mirar más si quieres... Vale... La 12, recuerda... Pregunta al millón... ¿Ha desaparecido la...? Uff... ¿El de arriba? Este... 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 Definitivamente... No me voy a cambiar de opinión... Así... Tal cual... Sí... Vale... Ahora para un momento... La copa, ¿no? Sí... Vete a por la corbata... ¿Pone corbata? Acceso de la situación... No... 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 Literalmente creo que pone corbata... Corbata, sí... Vale... Yo te digo cuál, eh... Esa... ¿Esta? Sí... Definitivamente... Vale... Ahora... Vete a gorros... A sombreros... Vamos... Vale... Eh... No, no... Sube, sube... A ver... Mira... Tú tira... Yo te digo cuál... Un momento que me mueva... Para que no me eche... Yo estoy picando, coble... Estoy cobleando... Sigue... ¿Qué pasa... Eh... Eris... Otro... Eh... Baja... Mira a ver si hay en negro... No, pero tiene rotos. No me sirve. La misma que vosotras y esto. No. No, vale. Tengo una visión de tu ropa. No me toques los huevos. Vale, vale, vale. ¡Eh! Tiene full naros de cuadros, tío. ¡Ah! Acabo de... Acabo de... Creo que acabo de pillar ¿Qué es lo de la jornada laboral? ¿Pasa a otro color? ¿Qué es lo de la jornada? Descubre eso. Descubre lo hice. Ah, es verdad. Cuando te encuentres, hijo. En ahora, ¿no? ¡Ja! No te jodes. En ahora. Yo aquí en Mejen no, ¿eh? Ahí. Aguantes. Quítate de eso nada. Oye, que necesito zapatillas. Ahora te las pones y no son las polainas. Eh... Vete aguantes. Ahora te las pones y no son las polainas. Rubio. ¡Eh! ¡Que te veo! Sí, no mames. Yo te digo cuáles. Si yo me quiero, compro una... Hijo de puta. Una pil... Tendríamos que tener dinero. ¿Tras? No, adelante. ¿Adelante? Vale, mira los colores. ¿Con qué? Ya está. Con que somos. Esos. Vale. Tengo coble. Señor al melo. Yo te doy... Yo te doy coble. No, no, no. ¿Tú qué me das? No mires fundos. Tú no vas a llevar fundos de momento. ¡Ada! Meta zapatos. Eso te pasa por... Por formalito. Sí, nada. Que puta asco. Ya te digo mal. Esto baja. Que no sé que es peor, eh. Que yo tengo funda, pero la tengo desnuda, la funda. Sí, yo me saco el arma del culo, porque... ¿Por qué? No tengo ni cuchillo, ¿sabes? El cuchillo, ¿pa qué? Como me gustan mis caballos. Te estoy viendo correr con él. Como me gustan mis caballos. Queda súper bien con el personaje. Como le ves, tío. ¿Qué? Lo que tú me digas, Jareña, eh. Ya, ya. Luego está el caballo que suelo pillarme yo. Pero aquí es caro. Está calo. Trabajando. Yo lo que quiero mirar es cuánto cuesta tener una granja, tío. Yo quiero mi granja. Has ido a... Está literalmente en el mapa, eh. En la zona para comprar un negocio. Eh, ¿atrás? ¿Esos en negro los hay? ¿Full negro? O sea, pero literalmente hay una zona... ...para comprar negocios. A ver, si no te importa que estén sucios, esos servirían. Limpiadla, tírate al río, anda. No, es que viene ya de serie, eh. Está ya, está al cuero. ¿Estás? No. Puta madre. Tienen que tener cordones. ¿Por qué? Para lo que él quiere. Para lo que él. Para lo que... Ella. Sube, sube. El género es un constructo social. Sube. ¿Entendido? Sube. Sube. Ahí, mira los colores. Esos. Perfecto. No sirve. Y ya está. No puedo llevar... ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque rompe la estética. Vale, pues si te vas a poner una copa, yo te digo cuáles. Pues esta, para no verte la cara, el gilipón. Podéis literalmente vendarte los ojos. Sí, es lo que le he dicho. Ya no más, esto está puta mierda, querido. Pues no te puedo dar nada. Hija de cascar. Ya está. Y una funda de izquierda. Claro, por si quieres doble revólver. Antes no se podía. No. Eloy. ¿Qué está? ¿El qué? Antes no se podía dos revólver, pero te lo sugirieron y dijeron, venga, vale. No he llevado a ninguno más cara. Siempre se ha podido. El multi, sí. Ya está, cielo, ya está. El servidor. Cielo, ya está. Cielo. Cielo. No toques eso. Sí, Robin. No. Detente. Quiero un pañuelo para cubrirme la cara. Si voy a hacer cosas delictivas, me gusta que no me vean la cara, ¿sabes? Y en sí me gusta que no me vean la cara. Así, como dato. Bueno, pero cuando tengamos dinero y puedas pillarte esas cosas, ¿vale? Venga. Ya está, datos de nuevo. Sí. Luego estoy yo, que tengo dos pantalones. Sí. Primero. ¿Cómo le pongo? Primero. ¿Primero? Sí, así. Directamente. Así en la frente, ¿sabes? Mi nombre. Ay, mi nombre. El nombre que elegí yo. Chaqueta larga, negra, pantalones oscuros. ¿Cómo lo llamo? Primero. Chica de pocas palabras. Me ha quedado con la mascota. Pero mi caballo no es... O sea, ¿mi caballo no es una mascota? No. Es tú, hermano. Ahora me quiero ir de aquí. O sea, tu caballo... Los caballos aquí no son mascotas, son familia. Habla Water, ¿no? Eh, sí. Llévame para allá, señora. No, no. La señora está con su esposo. Ah, bueno. Claro. Tú te vas a la mierda. Ala. Ahora sí. Nos ensordecemos. Venga. Vale. Hola. 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 He dado un paseíto a ver qué encontraba por ahí. Oye, me encanta que mi cabello sea la versión pequeña del tuyo. ¿Es hostia verdad? ¡Espera! Oye, ya no. Es que su hijo estaba bonito, ¿vale? Oh, ya, ya, me he dado cuenta. Me he percatado. ¿Eh? ¿Y qué te va a encontrar tu cabello por ahí? Yo, de hecho, me la encontré por... Espérate, bájate, bájate. A ver, espérate. ¿Qué te pasa? ¡Qué mamá! Oye, ya, a veces me da susto, ¿eh? ¿Qué, qué? Quiero decir, dos años. Dos, dos putos años. Y en estos dos años ya, creo que me están... Quiero decir, le hago un respeto, ¿no? ¡La misma puta! Vale, vale, vale. Buenas, Demon, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hay que decir que vernos me cago a la puta. Los dos con el mismo caballo. Los dos con prácticamente todo igual. Aparecemos hermanos. Esto me da miedo, ¿verdad? Este... Eh... Tío, estoy muy sorda. Me alejo 5 centímetros de ti y ya no te oigo, macho. Las explosiones me dejan tonta. Puede ser. Tranquilamente. Yo también he visto a mi marido por aquí. Eh... Sí, yo... Yo he visto... Agente... Nash. Eh... ¿Qué te iba a decir? ¿Qué? Yo voy a mirar a ver si... Yo qué sé, puedo... Conseguir algo de dinero. He estado en la mina. ¿Y si miramos lo del negocio? Ah, pues... Eso es en el banco. ¿Por qué? Yo pensaba ahí... Ah, ¿en el banco es? Claro. Donde si no vas a comprar... Al banco una propiedad. Ya, también. ¿Qué haces, cálula? Ahora entiendes por qué era tan importante, ¿no? Ahora entiendes su... Está bien. O sea, nos hemos reído... Pero emplea un buen rollo, ¿eh? Sin ánimo de ofender... No te acerques mejor al mío que el mío es el doble, ¿sabes? Joder, yo no lo he hecho nada, tío. Te has puesto de... A ver, pero... No, pero... Oye, cariño. ¿Qué tal? Oye. Oye. Eh. Autodefensa, ¿vale? No me toquéis. Por favor. Coge, coge. Estoy en medio. No, pero... ¿Qué haces? Hola, mira. Mi sombrero. Andrés, quiero hablar con usted. Mi sombrero. Aquí solo me sale mi almacén. Espérate. Tú, tú, tú confías en mi no intuición. No tengo nada. Por cierto. Leo. ¿Y dónde es lo de los edificios? Tú confías en mi no... En mi... ¿Pero dónde es lo de los edificios? Eh... En teoría, por aquí. ¿Qué? ¿Cómo interactuar? ¿Qué? ¿Cómo? Hola. Hola. Ahí está. No hay que hacer. No hay que hacer. Creo que no se han tangado, eh. Creo que aquí no eran los dos edificios. Sí, ¿no? Me da a mí. Puede ser. Quizás. Sí. A ver, necesito un caballo. ¿Dónde está lo de los caballos, por cierto? Ah. A ver, hay que decir que... ¡Ay, Dios! Oye, pero ¿qué coño os pasa? ¿Pero qué os pasa hoy? Ya no. Ya no. Pero... Ya no. ¿Qué coño os pasa? Me alcanza, coño. Hola, banqueras. Hola, eh. Pero creo que hay que tener permiso de los alcaldes. ¿De la ciudad o de la ciudad? Puede ser probable. La verdad. ¿Qué pasa? Te cuesta un dólar complicado para que... Oye, ¿estás bien, señor? Oye, que solo le he pedido la hora. ¿Qué pasa? No sé, estás tumbado. He ni tu caballo. Eh... ¿Dónde está, Pablo, el caballo? Sígueme. Sube. Eh... 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 ¿Qué? ¿Va? ¿Te ha costado, mancha? Sí, jeje. Tiene acostumbrado a otras cosas, ¿eh? Ya, 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 ya. Ha ido a pie, más que otra cosa. Claro. No, pues... Pues ten cuidado con las costumbres. Las costumbres matan a veces. No, ya, ya. No, no, sí. No, si su caballo me lo ha explicado. Jajajaja. Jajajaja. Puta madre. ¡Vamos! Bueno, pues... Pero si es por aquí. Deja nada. He sacado 75... Dineros. Sí. Dólares. También llamado, Renu. Ah, es que no sé si son... Es... Es este de aquí enfrente. De enfrente, vale. Tommy. Eh... Pues... Tommy... Te... Pa' comprar. El de la derecha, si quieres una mascota. Y el de la izquierda, para que te lo ponga en la cuadra. ¿Te has enterado? Daré por dicho que sí. No, te vas a quedar... No, te vas a quedar... No, te vas a quedar mirándola aquí. No, te vas a quedar mirándola aquí. No, te vas a quedar mirándola aquí. Sí. No, te vas a quedar... No, te vas a quedar... No, te vas a quedar ir. No, te vas a tener un... Te digo que no me crees O sea, a ver, sí Pero no, no sé cómo Claro, te lo he dicho Que ahora tienes que ir Ahora tienes que ir a Levi's Eh, buena gente, ahí donde lo ves No, no No habla inglés Y ahí lo tienes Ah, vale Pero cuidado ¿Sabes lo mejor de todo? ¿El qué? Los tres hemos pillado el mismo Sí, pero ¿sabes lo mejor, mejor, mejor de todo? ¿Qué? Que esa señora Y yo Hemos elegido el mismo Ha elegido la cría Y yo He elegido Necesito cosas para el caballo A la madre Yo al padre Oye, pues sentido tiene que este sea blanco Y entonces el otro es negro Y entonces por eso es blanco y negro Me cuadra Eh, para un cepillo o algo Eh Sí Espérate Ah, el cepillo de la tienda Ah, vale Lo que quiero saber yo Es para meterle un Una silla a montar Una silla a montar Eso es lo que ha estado Que quiero Ah, no, esto es un negocio privado Ah, apu Deja en el compra individual tampoco No, esto es algo No, esto es algo No, eso es algo No, esto es algo Y si Pensó O No 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 Ni Tío, me quiero comprar un puto cerdo. ¿Has descubierto algo? Sí, es allí. En el chico. Tío, tienes que llamarla Leo. En el chaval ese, tienes que llamarla ahí. Qué buena cara. Voy a por más dinero. Voy a poner guapo. Pero sí, creo que las cosas no cuestan dinero. Era el tema de la montureta. Porque a mí no me gusta cuando me cuesta la suya. No. No. Gracias. Gracias. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué mi chaqueta era en marrón? Sí, básicamente porque yo no veo... Sí, sí, sí. Yo lo que voy a comprobar es ir a la tienda a ver si puedo vender el cobre o algo. Por cierto, aprovecho a decir que yo seguramente... Cuidado. A comer algo, ¿sabes? Vale, vale. ¿Vosotros vais a estar despiertos mucho más tiempo? Pues no lo sé, la verdad, como diga la mía mujer. Vale, pues... Pues si hay suerte, nos vemos luego. ¿Eh? Que si hay suerte, nos vemos luego. Vale. Venga. 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 Oye, ¿tú sabes para qué utilidad tienen los colmillos? Los colmillos no tengo ni idea. Ahora mismo. A lo mejor alguien que lleve más tiempo por la ciudad te podría echar una ayuda, pero... Has ido a preguntar al más nuevo. Ah, vale, vale. Si yo soy nuevo. Ah, vale. Jajaja. Pues si te llegas a enterar, pues no sé, me lo comentas porque... Seguramente será importante. A lo mejor venta... Podrás hacer... Leches con colmillos, me suena... Algo así, a lo mejor. Puede ser... O... ¿Cuál es tu nombre? En el caso de que sea... Iván. Vale, vale. Yo soy Tomás. Encantado, Tomás. Vale, vale. De todos modos, si no lo sabes... Por ahí investigando, me doy cuenta que hay un montón de mesas de trabajo y cosas así. A lo mejor te sale algo. No sé si las habrás visto. Vale, está de todos modos... ¿Ves el edificio que tenemos aquí enfrente de Lambert? A ver... Justo detrás hay... Lo que es en la entrada de... De Blackwater. Hay como un edificio que pone... Blacksmith o algo así. Hay una puerta, está abierta y... Ahí están todas las mesas. Vale, perfecto. Vale, muchas gracias. No te preocupes. Venga. Hasta luego. Hasta luego. ¿Qué más gente te tomas? ¿Qué más? ¡Vamos a ver! Venga, cabar. ¿Qué te pasa, cabar? ¿Vale? No le gusta. Vale, este sí. Señora, ¿te puedo vender a ti? ¿Vale? Le puedo vender el cobre. Vale, a ver, yo me voy a ir a cenar ya. Pero en cuanto tal, a lo mejor luego le echo un tiento, a ver qué tal. Está bien. ¿Vale? No. 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 Sí. Sí. ¡Suscríbete!